Sin muchas novedades, al no ser la de efectuar la Serie Nacional de Béisbol en las circunstancias que vive el país y la que demanda de que los peloteros cumplan con brindar un buen espectáculo al pueblo, sean a la elección sin foco los pormenores organizativos para la próxima Serie Nacional de Béisbol, donde se jugarán en la etapa clasificatoria 75 desafíos del 9 de marzo al 20 de junio, en sus series de 5 juegos. La semifinal del 4 al 13 de julio y la final del 16 al 25 de ese mes. En la reunión que participaron los máximos directivos del Béisbol en el país y el territorio, además de funcionarios del partido y del gobierno en Cienfuegos, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol fue crítico con los cienfuegueros por la situación en que se encuentra el cuartel general de los elefantes rumbo a la Serie 63. Hoy en día tenemos un gran problema con el campo donde jugamos. La provincia rica, para llamarlo de alguna manera, en esa propia silla que utilizamos, y lo vienen a buscar aquí, bueno, el campo está suave, se le echa agua, pero tiene un nivel del silla, entonces, lo que no tienen las otras provincias. Un nivel del silla muy superior a lo que tiene que tener y la diferencia que existe entonces para poner a nivel todo el terreno es grande. Está más levantado el infil que los jardines, con un declive tremendo. Entonces, eso es algo que no va a salir para la Serie Nacional. Vamos a tener que jugar pelotas y para hablar claro. Vamos a hablar aquí en términos políticos, vamos a hablar claro. Nosotros evaluamos 30 indicadores y si no están listos, el estadio no se puede jugar aquí. Pero si yo no puedo jugar aquí, le genera un problema al país tremendo. Los que no van a asumir cienfuegos, entonces lo tienen que asumir. Otra provincia que no lo calculó en su presupuesto para hospedaje y demás. Y aparte, nosotros tampoco podemos privarle al pueblo de ver pelotas niñas. No lo podemos hacer. Entonces, tiene que existir la voluntad de arreglar los problemas, porque eso no va a ocurrir. Ni tampoco le vamos a crear ese conflicto a la provincia de Sionfuegos, porque no se va a jugar pelotas. En la reunión organizativa de la Serie 63, Juan Reynaldo Pérez enfatizó en cuanto al tema de la disciplina del mayor fenómeno sociocultural de la isla. Ese reglamento disciplinario que nosotros lo tenemos, no es solo de conocimiento. Es un documento de estudio, de debate con los atletas. El atleta tiene que saber qué cosa es una disciplina grave, leve, muy grave. Cómo me van a sancionar, quién me va a sancionar. Ahí está el código de ética, cómo es el uso de las redes, de las redes sociales. Si me viene a entrevistar a un periodista, qué es lo primero que tengo que hacer. En fin, tenemos que educar, no es solo jugar el béisbol. Y son cosas que es importante que la teta lo tiene que saber. No menos importante resultó el señalamiento del representante del béisbol cubano sobre las competencias de clubes campeones. En tal sentido, precisó algunos aspectos a tener en cuenta. Ustedes saben que hacía 17 años no se jugaba un club de campeones y se logró hacer en Cuba. Esa fiesta de acuerdo que quedó muy bien. Quedó bien. Quedó bien. Pero tampoco está calendariado. Por lo tanto, con tiempo nos tenemos que preparar. Porque la serie nacional se va a jugar de marzo a julio. La liga élite de octubre a enero. El campeonato provincial hay que desarrollarlo de septiembre a diciembre. Para poder tener un campeón y ese es el que no va a representar el club campeón y que va a ser en enero. Que el listado de todos los equipos que van a participar en la provincia de Cienfuegos, que creo que tiene ocho municipios de Cienfuegos, esos ocho municipios tienen que entregar ese roster antes de su campeonato provincial. Cienfuegos va a empezar el campeonato provincial el 10 de octubre. Ante de esa fecha, tiene que estar todos los rostles en la Comisión Nacional que son de 30. Y elegible para la liga élite 25. Es decir, pueden jugar con 25 y suben y bajar. En los clubes campeones van a jugar los que están en ese roster. Si ustedes en la etapa final la van a jugar con refuerzo, la pueden jugar con refuerzo. Pero cuando vayan a los clubes campeones, son los que entregaron con el roster inicial. Donde vamos a tener la excepción que ustedes van a destacar. El roster es de 30, pero yo voy a inscribir un atleta 31 o 32. Lo voy a cruce, va a inscribir a Mateo, porque Mateo está en la liga élite y lo voy a inscribir. Si Mateo quiere y tiene la disposición, cuando se acabe la liga élite va a jugar. ¿Pero por quién va a jugar? Por cruce, porque ustedes lo identificaron en cruce. No pusieron fuego. Vamos a respetar eso por donde quieran jugar y el atleta que quiera jugar. De tal manera, ya casi todas las provincias del país recibieron el estar listas para el inicio de la Serie 63. Conscientes de que hay que mejorar algunos asuntos pendientes y de que hay una afición conocedora del deporte de las bolas de traje que espera por un espectáculo deportivo de mayor calidad e iniciativas. Deportiva Primitivo González. Noticior.